¿Cómo se llega a ser ingeniero? ¿Qué se estudia en Teleco? Bienvenidos al vídeo de presentación del grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Lo primero es conocer qué es y qué hace un ingeniero o una ingeniera de telecomunicación. ¿A qué nos dedicamos? Un Teleco combina la lógica y la creatividad para idear productos, mejorar servicios y aplicado a qué? A todo tipo de tecnologías de total actualidad. La comunicación, las plataformas de contenidos, los servicios de audio, de vídeo, streaming, multimedia, los equipos electrónicos, software, hardware, antenas, satélites, wifi, 5G, todo tipo de soluciones digitales, app, big data, inteligencia artificial y las aplicaciones del futuro, drones, industria 4.0, internet de las cosas. Pero ¿qué hace falta para ser Teleco? Veamos algunas cualidades de nuestros estudiantes. Pasión por las nuevas tecnologías. Son la principal herramienta de trabajo en nuestra vida profesional. Conocimientos de mates y física. Son la base de la tecnología. Ganas de aprender. La tecnología avanza y evoluciona. Siempre se está aprendiendo. Y sin olvidar el inglés. Learn. Nunca rendirse. Ser tenaces y positivos para ir siempre hacia adelante. Curiosidad. Preguntaros cómo funcionan las cosas. Por qué son así y no de otra manera. Y tener espíritu de superación. Para mejorar y sacar vuestro máximo potencial. Como las grandes compañías tecnológicas. Amazon, Google, Apple. Siempre mejorando. Y para mejorar hay que esforzarse y estudiar. ¿Sabéis que se estudia en Teleco? El grado tiene tres años comunes y el cuarto curso se elige una de las especialidades. Telemática, electrónica, comunicaciones y sonido e imagen. Al finalizar el grado se puede estudiar el máster para ejercer la profesión en Ingeniería de Telecomunicaciones. ¿Y qué se aprende? Conseguiréis adquirir muchas habilidades y muy diferentes. Fijaos en ejemplos reales de juegos o aplicaciones realizadas por estudiantes de Zaragoza en sus últimos cursos. Videojuegos interactivos, escape rooms, procesado de imagen, identificación de patrones, realidad virtual, realidad aumentada, ingeniería biomédica, modelos digitales del cuerpo humano, entre otros muchos más ejemplos. ¿Y las empresas? ¿Cómo nos ve el mercado laboral? En el informe anual de la consultora tecnológica internacional Everest sobre las competencias profesionales de los estudiantes, después de Valencia la segunda mejor universidad de España es Zaragoza, con 7.95 puntos sobre 10. Y en otro informe reciente del periódico El Mundo se destaca en el círculo rojo que los estudiantes de Telecom de Zaragoza son los que consiguen más trabajo, 92% en la horizontal y totalmente relacionado con los estudios, 86% en la vertical. Además, nuestra profesión es la más demandada, tenemos una gran oferta de empleo, somos la tercera carrera más solicitada por las empresas y en los próximos años la oferta va a seguir creciendo, especialmente en telecomunicaciones. Y con una tasa de paro del 3%, por encima del 95% de empleados se considera pleno en pleno. Y en nuestro caso lo es, 97 de cada 100 telecos trabajan. ¿Y sabéis cuánto cobramos? Nos lo dice el informe anual que realiza el colegio profesional que en 2020 ha cumplido 100 años de los estudios de telecomunicación en España. En media, en España, un trabajador cobra 23.100 euros al año. Un teleco lo supera en todas las edades, llegando a duplicarlo y triplicarlo a partir de los 35 años. Y además, muy contentos de nuestra profesión, ya que el nivel de satisfacción del teleco en su trabajo está por encima del 8 sobre 10. Todo esto somos las y los telecos, tecnológicos, creativos y los mejores cualificados para conectar a las personas. O mejor dicho, para sentir la emoción de conectar. Nos vemos el curso que viene. ¡Te esperamos!